¿Cuándo hablamos de villanos de Batman? El monje, nombre real, desconocido, fue creado por Grand The Fox, Bob Kane y Shelton Maltor, apareció por primera vez en Detective Comics número 31 en septiembre de 1939, es un vampiro y jefe de un culto de vampiros llamado la hermandad, lleva un traje rojo con una calavera en su frente, es un maestro del hipnotismo, hasta una vez llegó a hipnotizar a la novia de Batman para que cometiera un asesinato, pero este la detuvo. Doctor Hugo Strong, nombre real, Hugo Strong, fue creado por Bill Finger y Bob Kane, su primera aparición fue en Detective Comics número 36 en febrero de 1940, fue el primer villano que se enfrentó a Batman y uno de los pocos que sabe su identidad, es un psicólogo de mente, que utiliza su maestría en la química para crear sueros que convierten a sus víctimas en bestias sin razonamiento, que obedecen todas las órdenes que Hugo les dé, y también es el creador del gas del miedo que utiliza el espantapájaro. El Joker, nombre real, desconocido, fue creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane, su primera aparición fue en Batman número 1 en marzo de 1940, no se tiene un origen específico, ya que siempre se cambia la historia, hasta el Joker ha dicho en algunas ocasiones que ni él mismo sabe su historia, solo sabemos que es una persona con un gran cerebro utilizado para el malo, además es capaz de lavarte el cerebro con solo utilizar sus palabras, tal como hizo con Harley Quinn y en la película Batman el caballero de la noche con Harvey Dent. Gatubela, nombre real, Selena Kai, fue creado por Bob Kane y Bill Finger, apareció por primera vez en Batman número 1 en marzo de 1940, tiene muchas habilidades de acrobacia y de combate cuerpo a cuerpo, también está obsesionada con las joyas y los gatos, la introdujeron en los cómics como una villana, pero es más considerada como un antihéroe, poniéndose en el lado de Batman solo cuando le conviene. Gatubela, Tony Zuko, nombre real, Antonio Zuko, fue creado por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson, apareció por primera vez en Detective Comics número 38 en abril de 1940, es un jefe de la mafia que mató a los padres de Dick Grayson, el primer Robin, cuando ellos se negaron a pagarle protección, entonces Tony furioso por esto, saboteó el acto de los Grayson, cortando la cuerda en la que se balanceaban, haciéndolos caer al vacío, tiempo después es detenido por Batman y Robin, cara de barro, nombre real, Basil Carlo, fue creado por Bob Kane y Bill Finger, apareció por primera vez en Detective Comics número 40 en junio de 1940, al enterarse sacarán un remix de su película, sin él como protagonista principal, decide disfrazarse del personaje que interpretó, para atacar a varios miembros del elenco, al principio solo utilizaba un disfraz, pero luego logró tomar los poderes definitivos, como el cara de barro que actualmente conocemos, el personaje ha tenido cuatro versiones diferentes a lo largo de la historia, el pingüino, nombre real, Oscar Coelho, fue creado por Bob Kane y Bill Finger, su primera aparición fue en Detective Comics número 58 en diciembre de 1941, su infancia siempre la pasaba entre burlas de sus compañeros, por su aspecto físico parecido a la de un pingüino, ahora se hace llamar el señor del crimen, y posee una gran variedad de paraguas los cuales tienen trucos escondidos, como armas de fuego y metralletas, el espantapájaros, nombre real, Jonathan Grimm, fue creado por Bill Finger y Bob Kane, su primera aparición fue en World Fitness Comics número 3 en otoño de 1941, él es un profesor de psicología, que fue despedido después de realizar experimentos sobre la psicología del miedo con sus estudiantes, el utiliza como arma inyecciones o gas del miedo, que le hace ver a las personas sus peores miedos, en algunos casos la persona afectada muere, Martin Salvatore, fue creado por Bob Kane y Bill Finger, su primera aparición fue en Detective Comics número 66 en agosto de 1942, es uno de los mayores jefes de la mafia de ciudad gótica, se dedica a muchos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, armas, dinero, entre otras cosas, también fue el que en los cómics desfiguró la cara de Harvey Dent, dos caras, nombre real, Harvey Dent, fue creado por Bill Finger y Bob Kane, su primera aparición fue en Detective Comics número 66 en agosto de 1942, era el fiscal de distrito de ciudad gótica y aliado de Bachman, hasta que la mitad de su rostro fue desfigurado haciéndole tomar una doble personalidad y tomar decisiones de vida o muerte con su moneda, aunque ya lo utilizaba antes para tomar decisiones importantes, 12 Dreddum y 12 Dreddum, fueron creados por Bob Kane, Jerry Robinson y Don Cameron, aparecieron por primera vez en Detective Comics número 74 en abril de 1943, son dos criminales y primos idénticos, tanto en carácter físico como en sus nombres, no tienen ningún superpoder, pero pueden rebotar como ellos quieran, según por su forma redonda, la cual no tiene casi ningún sentido, Grundy, nombre real, Solomon Grundy, fue creado por Alfred Bester y Paul Reming, apareció por primera vez en Hard American Comics número 61 en octubre de 1944, era un criminal que fue asesinado y su cuerpo fue tirado a un panteno embrujado, años después salió de allí como un zombie, más fuerte, sin recordar nada y con otra personalidad, es prácticamente inmortal y cada vez que alguien lo mata, revive con otra personalidad, ya puede ser buena, mala o regular, Hombre Cristal, nombre real, Hookson, fue creado por Bob Huggins y Gray Delic, apareció por primera vez en World Finance Comics número 28 en mayo de 1947, ascendió al crimen cuando intentó matar a su jefe, cuando él le quiso quitar una financiación para sus autos, porque según él eran inseguros, no tienen ningún superpoder y su forma más común de matar era enviando esculturas de vidrios y sus bordes estaban envenenados, Saqueador Penny, nombre real, Joe Quain, fue creado por Bill Finger y Bob Kane, Su primera aparición fue en World Finance Comics número 30 en septiembre de 1947, comenzó vendiendo periódicos, hasta que un día fue sorprendido robando monedas de un centavo, y desde entonces tuvo como una fascinación con esas monedas, cometiendo crímenes relacionadas a ellas, incluso logró encerrar a Backman en una trampa con una moneda gigante, pero Backman logró escapar y utilizó la moneda como trofeo, es la que actualmente vemos en la baticuega, El Acertijo, nombre real, Héctor Nygmunt, fue creado por Bill Finger y Dick Sprayne, su primera aparición fue en Detective Comics número 140 en octubre de 1948, está obsesionado con los rompecabezas y juegos de palabras, le gusta cometer crímenes y confundir tanto a la policía como a Backman, construyendo acertijos, rompecabezas, cartas y notas confusas, tiene un problema mental severo, además era un exitoso inventor, que se aburrió y se dedicó al crimen, también es uno de los pocos en descubrir la identidad secreta de Backman. El Sombrerero Loco, nombre real, Herbie Steck, fue creado por Bill Finger y Bob Kane, su primera aparición fue en Backman número 49, publicado en noviembre de 1948, es un especialista en neurociencia, que experimentaba el control mental mediante chips de computadora, tiene una gran obsesión con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y con su asistente y amor no correspondido, llamada Alicia, como la del cuento, pero al no ser aceptado por ella, le inserta un chic a Alicia y a su novio, haciendo que el novio cometa suicidio y que Alicia sea su esposa manipulada. Deck Shot, nombre real, Floyd Gladstone, fue creado por Bob Kane, David Bear y Leigh Schwartz, apareció por primera vez en Backman número 59, en junio de 1950, es un mercenario con una gran puntería, capaz de dispararle a una mosca kilómetros o a un auto que va a gran velocidad, nadie jamás ha podido esquivar una de sus balas, excepto Backman, poniéndolo así de primero en su lista negra. Red Hook, era la antigua identidad del Joker, pero luego se le dio esta identidad al segundo Robin, Jason Tock, fue creado por Bill Finger y Hugh Winick, apareció por primera vez en Detective Comics número 168, en febrero de 1951, actualmente esta identidad la carga Jason Tock, después de su presunta muerte causada por el Joker, se entera de que Backman no hizo nada al respecto para vengarlo, así, desde ese momento, se convirtió en un antihéroe, que toma la justicia por su propia cuenta, asesinando a los criminales y con un odio profundo a Backman, también obviamente sabe su identidad y sus trucos, haciéndole que sea un poco más fácil vencerlo en combate. Luciérnaga, nombre real, Garfin Lynx, fue creado por Frank Sheeran y Dick Spray, apareció por primera vez en Detective Comics número 184, en junio de 1952, este personaje utiliza un traje resistente al fuego, un lanzallamas y cualquier tipo de armas relacionadas a la luz, se metió al mundo del crimen al querer robar un teatro por cuestiones económicas. Hombre del Calendario, nombre real, Julian Gregory, fue creado por Bill Finger, apareció por primera vez en Detective Comics número 259, en septiembre de 1958, es conocido por cometer crímenes que corresponden a días festivos y fechas importantes, muchas veces viste trajes que se correlacionan con la fecha del crimen designado. Señor Frío, nombre real, Víctor Fríez, fue creado por Bob Kane, apareció por primera vez en Batman número 121, en febrero de 1959, desde pequeño, él tenía un problema mental, que le hacía matar animales congelándolos, después conoció a la que sería su futura esposa, llamada Nora, al enterarse de que Nora tiene una enfermedad crónica, decide congelarla, para así tener más tiempo para encontrar la cura. Poco después, Fríez cae en una mesa de químicos, el cual hace que su cuerpo solo sobreviva a temperaturas bajo cero, y por esta razón es que usa un traje robótico. El Rey Reloj, nombre real, William Tuckman, fue creado por Frantz Hiron y Lee Elias, apareció por primera vez en Warfiness Comics número 111, publicado en agosto de 1960, ascendió al crimen luego de enterarse que solo le quedaban 6 meses de vida, y preocupado por el futuro de su hermana inválida, decidió robar un banco, para que ella se pueda mantener cuando él muera, pero al activar una alarma silenciosa, lo descubren, y va a la cárcel. Ahí es donde se entera que su hermana había muerto, y que él no estaba enfermo, todo era solo una equivocación del doctor. Es un hombre obsesionado con el tiempo, capaz de calcular el tiempo en que Batman da sus ataques para así esquivarlo. Hombre gato, nombre real, Thomas Blake, fue creado por Bill Finger y Jim Money, apareció por primera vez en Detective Comics número 311, en enero de 1963. Era un cazador de felinos de fama internacional, que decide dedicarse al crimen, tras ser derrotado fácilmente por Batman y Gatúbela. El hombre gato se convirtió en una broma para Batman el resto de su carrera. Se retira y se va a vivir a África, donde encuentra una manada de leones, la cual escogió mucho afecto. Cuando estos son asesinados, tiene de rabia, vuelve a Ciudad Gótica, convertido en un mercenario. Dr. Hur, nombre real, Simon Hur, fue creado por Seldon Molchok y Charles Paris. Apareció por primera vez en Batman número 156, en junio de 1963. Es un psiquiatra y gemelo perdido de Thomas Wayne. El padre de Bruce Wayne. Tiene relación con sectas satánicas y además piensa que es el diablo. Hombre búho, nombre real, Thomas Wayne. Fue creado por Grandel Fox y Mike Sikows. Apareció por primera vez en la Liga de la Justicia de América número 29, en agosto de 1964. Fue creado como la parte malvada de Batman, de una dimensión donde los malos son buenos y los buenos son malos. De vez de vestir un traje de murciélago, usa un traje de búho. También es el fundador de la sociedad secreta de supervillanos, donde están todas las versiones malvadas de los héroes de la Liga de la Justicia. Block Booster. Nombre real, Mark Desmond. Sus creadores fueron Grandel Fox y Carmine Infantino. El personaje apareció por primera vez en Detective Comics número 345, en noviembre de 1965. Era un químico con un cuerpo débil, hasta que posteriormente experimentó en sí mismo, convirtiéndose en una bestia casi sin razonamiento, que posee superfuerza, y se ha unido varias veces al escuadrón suicida. Ray Tup. Nombre real, William O'Mah. Apareció por primera vez en Batman la serie de TV, en 1966. Era un respetado profesor de egiptoología, hasta que se golpeó la cabeza haciéndole tomar otra personalidad, y creyendo que era la reencarnación del Ray Tup, y que Ciudad Gótica era la antigua ciudad egipcia de Tebas, queriendo reclamar Gótica como si fuera su ciudad. Cabeza de Huevo. Nombre real, Edgar. Apareció por primera vez en Batman la serie de TV, en 1966. Es una persona común y corriente, que se cree más inteligente que los demás. Tiene la cabeza calva, y comúnmente usa armas en forma de huevo. Dice juegos de palabras, y comete delitos relacionados al huevo. El amo de las pistas. Nombre real, Arthur Brown. Fue creado por Karner Fox y Carmine Infantino. Su primera aparición fue en Detective Comics número 351, publicado en mayo de 1966. Era un presentador de televisión, hasta que decidió aferrarse al crimen, tras querer descubrir la identidad de Batman, para seguir alimentando su éxito de presentador. Pero tras fracasar, solo se convirtió en una molestia para todos el resto de su carrera. Y otra venenosa. Nombre real, Pamela Asley. Fue creada por Robin Karner y Sheldon Walter. Apareció por primera vez en Batman número 181, en junio de 1966. Era una doctora con grandes conocimientos sobre las plantas, hasta que fue engañada, sometiéndose a un experimento para según ser inmune a los venenos, virus y bacterias. Usa la feromona de las plantas para atraer a los hombres. Las toxinas también las dejaron estéril, y ya que no puede tener hijos, trata a las plantas como si lo fueran, haciéndolos llamar bebés. Incluso no le importaría llenar todo el planeta de plantas, solo para vivir con ellas. El borrador. Nombre real, Leonard Fiasco. Fue creado por John Broome. Apareció por primera vez en Batman número 288, en diciembre de 1966. Es un criminal sin ningún superpoder, que trabaja siendo contratado por otros criminales, para eliminar las pistas que ellos dejan en cualquier acto criminal. Usa un traje de lápiz número 2, hecho de un material de goma que hace eliminar todas las huellas que toca. Los temibles. Fueron creados por Julius Schwartz. Aparecieron por primera vez en Detective Comics número 372, en febrero de 1968. Son un grupo de cuatro criminales, provenientes de un país ficticio llamado Caronia. Dominan un arte marcial francés, llamado Keyboxing. También son comúnmente contratados para cometer crímenes. Copperhead. Nombre real, Nathan Prince. Fue creado por Bob Honey y Bob Brown. Apareció por primera vez en el intrépido número 78, en junio de 1968. Cuando era niño, mató a su hermano bebé, por celos, y trató de matar a sus padres, hasta que se escapó y se fue a vivir a la calle. Luego, por circunstancias de la vida, logró obtener el traje de Copperhead, dedicándose al crimen y uniéndose a los titanes del terror, dirigido por el Rey Reloj. Hay tres versiones sobre este personaje. Hombre Murciélago. Nombre real, Robert Kirkland. Fue creado por Frank Robin y Neil Adams. Apareció por primera vez en Detective Comics número 400, publicado en junio de 1970. Era un doctor que hizo pruebas consigo mismo, inyectándose ADN de murciélago, para encontrar la cura para la pérdida de audición. Pero en vez de eso, su cuerpo fue mutando hasta convertirse en una bestia mitad hombre mitad murciélago. Razal Gould. Fue creado por Tenny Sonil. Apareció por primera vez en Batman número 232, en junio de 1971. Él descubrió una fosa llamada la Fosa de Lázaro, en la cual reúne todos los nutrientes y minerales de la tierra. Se ha bañado durante siglos en esa fosa para nunca envejecer. Tiene como objetivo propio erradicar al 90% de la raza humana, para según él, crear una mejor era. Y también sabe la identidad de Batman, pero no la revela por un respeto mutuo que tienen entre enemigos. Lady Sheeva. Nombre real, Sandra Wosen. Fue creada por Tenny Sonil y Rick Strada. Apareció por primera vez en Richard Dragon Kung Fu de Combate número 5, un cómics que apareció en diciembre de 1975. Ella es una asesina a sueldo, que se especializa en matar a sus víctimas con sus propias manos. Y se considera una de las mejores artistas marciales dentro del universo de DC. Médico Fósforo. Nombre real, Alexander Sartorius. Fue creado por Steven Inglis Hart. Su primera aparición fue en Detective Comics número 469, en mayo de 1977. Fue víctima de un accidente en un reactor nuclear, causándole cambios moleculares en su piel, que producen que su carne permanezca permanentemente en llamas y su esqueleto brille, lo que le da un aspecto fantasmal. Maxi Zeus. Nombre real, Maximilian. Fue creado por Tenny Sonil. Apareció por primera vez en Detective Comics número 483, en mayo de 1979. Es un loco criminal que se cree el dios Zeus, y usa armas eléctricas asemejándose al dios de la mitología griega. Perdió a su esposa por circunstancias de la vida, y secuestró a una atleta olímpica para obligarla a casarse con él, y que su hija tenga una aliada materna. Pero todos estos planes se estropearon cuando Backman lo detuvo. Destro. Nombre real, Slay Wilson. Fue creado por Mark Walksman y George Perez. Su primera aparición fue Los Nuevos Titanes Adolescentes número 2, en diciembre de 1980. Fue engañado para hacer un experimento en el ejército, el cual le causó cambios de actitud y poderes sobrehumanos. Es un mercenario que perdió un ojo cuando su esposa le disparó al poner en riesgo la vida de sus propios hijos con los trabajos que ofrecía. Electrocutor. Un nombre real, Lester Buchensky. Fue creado por Michael Fleischer y Herr Nowak. Apareció por primera vez en Detective Comics número 331, en enero de 1981. Comenzó asesinando criminales, usando un par de guantes eléctricos. Este método de justicia no le agradaba a Backman, haciéndole tener varios enfrentamientos con él en una sola semana. Pero poco después fue tomando actitudes criminales, hasta convertirse en un mercenario, que asesinaba tanto a criminales como a inocentes. Criller Croc. Un nombre real, Waylon Jones. Fue creado por Jerry Conway y Jim Cowlen. Apareció por primera vez en Detective Comics número 523, en febrero de 1983. Era un huérfano criado por una tía alcohólica. Desde pequeño sufrió una rara enfermedad hereditaria que afectó su cuerpo, asemejándose a un caimán. Esta enfermedad también la afecta a su cerebro, transformándolo en un maniaco. Conforme fue partiendo su humanidad, se convirtió en un temible criminal, poseedor de una gran fuerza, sentidos agudos y la habilidad de respirar bajo el agua. Ira. Un nombre real desconocido. Fue creado por Mike Barr y Michael Golden. Su primera aparición fue en Backman Especial número 1, en 1984. Sus padres fueron asesinados por el policía novato James Gordon, cuando intentaron robar un almacén. La misma noche en la que mataron a los padres de Bruce Wayne. Al crecer, Ira se convirtió en un mercenario que odia a la justicia. Máscara negra. Un nombre real, Roman Cyrus. Fue creado por Doug Moeck y Tom Mandrake. Apareció por primera vez en Backman número 386, en agosto de 1985. Creció en una familia de millonarios, con unos padres que se preocupaban más por su condición social que por su hijo. Hasta lo obligaron a hacerse amigo de Bruce Wayne, solo para quedar bien con la familia Wayne. Es un hombre de negocios, que odia tanto a Backman como a Bruce Wayne. Viste una máscara negra, y actualmente dirige una organización de sicarios y de tráfico de drogas. Carmine Falcone. Fue creado por Frank Miller y David Max Zuckely. Apareció por primera vez en Backman número 404, publicado en febrero de 1987. Es el jefe mayor de la mafia de Ciudad Gótica, y enemigo de la familia de mafiosos rivales Maroni. El Ventrículo. Un nombre real, Arnold Wesker. Fue creado por Alan Green, John Weiner y Nor Brie Fogle. Apareció por primera vez en Detective Comics número 583, en febrero de 1988. Nació en una familia de la mafia. Sufrió un desorden de personalidades múltiples al ver morir a su madre a manos de un asesino de la familia rival. Al crecer, creó un muñeco para desahogarse del mal que él hizo y que le hicieron, llamado Scarface. Al principio solo era una forma de liberar su ira y su odio, pero luego todo cambió cuando creyó que el muñeco tenía vida propia, y que era un criminal que incluso lo insultaba a él mismo. Pero todo era solo una parte de su subconsciente. Caje Bestia. Un nombre real, Enetoli Niasse. Fue creado por Jim Starlin y Jim Aparo. Apareció por primera vez en Batman número 417, en marzo de 1988. Era parte de una organización secreta soviética llamada El Martillo. Se dirigió a Gótica para asesinar a los integrantes del programa de defensa estadounidense. Pese a los intentos de Batman y Robin por detenerlo, la bestia consiguió eliminar a casi todos sus objetivos. Incluso envenenó a más de 100 personas únicamente para asesinar al asesor presidencial. El Señor de las Ratas. Nombre real, Otis Flanagan. Fue creado por Alan Gray, John Wagner y North Brayfogle. Su primera aparición fue en Detective Comics número 585, en abril de 1988. Era un cazador de ratas en Ciudad Cótica. Ha sido encarcelado en numerosas ocasiones en su carrera por asalto, secuestro y robo. El Señor de las Ratas tiene la habilidad de controlar un ejército de ratas. También lleva un arma de gas y puede manipular varias cosas con gas de cianuro. Anarquía. Nombre real, Lonnie Machen. Fue creado por Alan Gray y North Brayfogle. Su primera aparición fue en Detective Comics número 608, publicado en noviembre de 1989. Era un niño prodigio con conocimiento sobre la filosofía radical y conducido a derrocar a los gobiernos para mejorar las condiciones sociales. La historia que gira en torno a anarquía está centrada con frecuencia en temas políticos y filosóficos. Suss. Nombre real, Victor Suss. Fue creado por Alan Gray y North Brayfogle. Su primera aparición fue en Backman, La sombra del murciélago número 1, en junio de 1992. Es un asesino en serie. Que después de asesinar a su primera víctima, creyó que tenía el poder de controlar todo el mundo. Es capaz de matar a cualquier persona que se le ponga en su camino. Lleva la cuenta de todas sus víctimas haciéndose una cicatriz por cada una que va asesinando. Amígdala. Nombre real, Aaron Helsinger. Fue creado por Alan Gray y North Brayfogle. Su primera aparición fue en Backman, La sombra del murciélago número 3, publicado en agosto de 1992. Es un gigante musculoso de capacidad mental reducida debido a los experimentos médicos causados en su cerebro. Tiene un temperamento infantil, lo cual le hace ser manipulable. Se enfurece rápidamente, convirtiéndose en un terrible asesino. Harley Quinn. Nombre real, Harley Quinzel. Fue creada por Paul Dini y Bruce Tink. Su primera aparición fue en Backman, La serie animada. En septiembre de 1992, obtuvo una beca de gimnasia para estudiar psiquiatría. Fue en ese trabajo donde conoció al Joker, en el manicomio de Arkham. Luego, el Joker relabó el cerebro hasta convertirla en la Harley Quinn que nosotros conocemos. Azrael. Nombre real, Jean Paul. Fue creado por Daniel Neal y Joe Quesada. Su primera aparición fue en Backman, Espada de Azrael, número 1. En octubre de 1992, es un asesino vengativo, perteneciente de la Orden Sagrada de San Dumas. Un grupo de monjes soldados que fueron formados durante las cruzadas originalmente para proteger a los peregrinos en camino hacia la Tierra Santa. Bain. Nombre real, desconocido. Aunque en la película Backman y Robin, su nombre es Antonio Diego. Fue creado por Chuck Dixon, Greg Nolan y Doug Mudd. Apareció por primera vez en Backman, La Venganza de Bain, número 1. En enero de 1993, Bain ha sido uno de los enemigos más fuertes e inteligentes de Backman. Un monstruo imparable, principalmente conocido por quebrar la espalda de Backman. Pasó gran parte de su infancia en un calabozo y llegó a matar a los 8 años cuando un preso se negó a dar información. Muñequita. Nombre real, Mario Noyes. Fue creada por Paul Dini. Apareció por primera vez en Backman, la serie animada, en 1993, la cual llevaba el mismo nombre. Fue una actriz que nació con una rara enfermedad que le impidió crecer, por lo que toda su vida vivió con el aspecto físico de una niña de 5 años. Se hizo famosa por un breve periodo de tiempo en que desempeñó el personaje protagónico Muñequita en la serie Locktack Baby, cuando ella tenía aproximadamente 20 años. Es una loca que secuestró a varias celebridades del programa del cual fue despedida. El Fantasma. Nombre real, Andrea Beaumont. Fue creada por Paul Dini y Aileen Burnett. Apareció por primera vez en la película Backman, la máscara del fantasma, el 25 de diciembre de 1993. Fue la exnovia de Backman, que se fue de Ciudad Gótica para esconderse de la mafia, pero regresó después de 10 años para cobrar venganza de todas las personas que le hicieron sufrir. El festivo. Nombres reales, Gilda Deng y Alberto Falcone. Fueron creados por Jack Lowe y Tim Sale. Aparecieron por primera vez en Backman, el largo Halloween número 1, en 1996. Son asesinos en serie, que matan a jefes de la mafia y policías corruptos, en días de fiestas importantes. Gilda Deng, esposa de Harvey Deng, comenzó a matar cuando Harvey Deng le dijo que no podía crear una familia con ella hasta que la familia de mafiosos Falcones sea destruida. Y Alberto Falcone, hijo de Carmine Falcone, se puso el traje de festivo al anteponerse a las ideas mafiosas de su padre. El ogro. Nombre real, Michael Adams. Fue creado por Doug Moe y Kelly Jones. Apareció por primera vez en Backman número 535, en octubre de 1996. Era un hombre normal, sin dinero, que se ofreció de voluntario para un experimento llamado Proyecto Miracle, para mejorar los procesos evolutivos del hombre. Pero en vez de eso, lo convirtieron en una bestia con gran fuerza, y con una inteligencia reducida, queriendo vengarse de las personas que le hicieron eso. Pero al querer asesinar al último doctor involucrado, este tenido por Backman. Prometeo. Nombre real, desconocido. Fue creado por Grant Morrison y Arnie Jorgensen. Su primera aparición fue en el cómics El Mal de Año Nuevo, Prometeo número 1, en febrero de 1998. Era hijo de dos criminales hippies, que fueron asesinados por la policía. Y desde entonces, con ese recuerdo traumante de sus padres muertos, hace el juramento de asesinar a todas las fuerzas de la justicia, viajando por el mundo adquiriendo sus habilidades. Hush. Nombre real, Thomas Elliot. Fue creado por Jake Lowe y Jin Lee. Apareció por primera vez en Backman número 609, en enero del 2003. Fue el mejor amigo de la infancia de Bruce Wayne. Pero le cogió rencor a él y a toda su familia después de que Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, logró salvarle la vida a su madre, la cual intentó matar junto a su padre, cortándole los cables del freno del auto. Aunque su papá no corrió la misma suerte que la madre, aunque ella moriría después de un cáncer. Pero Hush nunca logró superar su rabia que tenía hacia la familia Wayne. Lo conocemos mejor por llevar vendada la cabeza. También conoce la identidad de Backman. Profesor Cerdo. Nombre real, Laszlo Valentín. Fue creado por Grant Morrison y Andy Cooper. Su primera aparición fue en Backman número 666, en julio del 2007. Es un loco cirujano que lleva puesta una simple máscara de cerdo. Está obsesionado con la perfección. Por este motivo convierte a sus víctimas en bestias sin dolor ni sentimientos, que solo sirven para seguir órdenes, llamados Dolotrons. Y según él, solo está perfeccionando al ser humano. Eduardo Flamenco. Fue creado por Grant Morrison. Apareció por primera vez en Backman número 666, publicado en julio del 2007. Era un hombre honesto, con su propia familia, que perseguía a una organización criminal, llamada la mafia. Hasta que lo atraparon y le lavaron el cerebro, convirtiéndolo en un caníbal y en un peligroso asesino. Cuyo registro de asesinatos es casi interminable. Incluso llegó a matar a su propia familia. La Corte de los Búhos. Fue creada por Scott Snyder y Kirk Capullo. Aparecieron por primera vez en Backman Vol. 2, número 1, publicado en septiembre del 2011. Es una organización secreta, que ha controlado Ciudad Gótica por siglos. Conformada por personas de gran poder, como multimillonarios, políticos actuales y expolíticos. También está conformada por asesinos especialistas de alto rango. El Muñequero. Un nombre real, Barton Mattis. Fue creado por Antonio Salvador y Scott Snyder. Su primera aparición fue en Backman Detective Comics, número 2, publicado en octubre del 2011. Es un asesino loco, que hace muñecos con partes de personas, las cuales él mata. La mayoría de ellos son niños, que secuestran. A veces juega con ellos antes de matarlos, ya que tiene un temperamento un poco infantil. Incluso le ha ayudado en algunos planes macabros al Joker, como en arrancarle la piel de su rostro. ¡Gracias!